Taxco, Acapulco y Teotihuacán son los tres lugares donde nace el turismo en México, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Felipe Cervantes Vega durante el corte inaugural de la Feria Compra Segura de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Destacó que desde hace tres años se tomó la decisión de llevar a cabo la Convención Número 68 en Taxco para que los más de 130 tour operadores tengan la oportunidad de conocer los atractivos que tiene este destino turístico reconocido a nivel internacional. Que además es cuna del turismo en México, hay tres lugares emblemáticos en el país donde nace el turismo, uno de ellos es Teotihuacán, el otro es Taxco y el otro es Acapulco. Entonces queremos nosotros recuperar esta parte precisamente de la importancia que tiene como la cuna del turismo Taxco de Alarcón Guerrero. En la inauguración de la Feria Compra Segura de la Asociación, participaron algunos de los representantes de las agencias que están en la convención, la primera que se realiza en el Pueblo Mágico. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.